horóscopo para capricornio marzo de 2017 te sale en el centro en las de bastos lo que produce fertilidad triunfo y también significa que algo va a suceder con mucha seguridad veamos las cartas circundantes te sale la sota de espadas y el 2 de espadas lo que significa que tendrás noticias de una mujer de poder una mujer importante que quiere hablar contigo el 2 de bastos habla de que es un negocio a corto plazo un negocio que se puede realizar ya en unos tres meses como máximo pero depende de ti si lo seleccionas o no sale el 4 de bastos y 4 de espadas eso significará que estarás muy dudoso con respecto a la situación vamos a ver si se aclara por acá sale el as de espadas lo que significa que en esta asociación puede sufrir una traición por esta mujer esta persona puede ser atractiva decidida diplomática puede sentir mucha confianza en ella y como ofrece mucha claridad puedes caer pero de ti dependerá si aceptas o no esa negociación o contrato con esta mujer ahora veamos las cartas francesas que es lo que nos dice sale el descanso el desasosiego el olvidar los problemas el aislarse nos recomienda que por el momento no tomes decisiones precipitadas que pienses bien tus pasos tus actos y que no confíes en las personas aunque creas que tienen buena reputación suerte mi querido capricornio